Todas las personas que emigramos vivimos un mar de emociones A veces estamos tristes por las despedidas de dejar a tu barrio, a tu gente, a tus padres, a tu familia en general Otras veces estamos eufóricos porque somos como niños que aprendemos a usar nuevos artefactos Que para ti son cosas normales Pero para mí son hermosos recuerdos Como por ejemplo cuando se abrieron las puertecitas del Walmart solas O un enorme supermercado lleno de comida y juguetes ¿Te acuerdas? De este video ya hace un año ya que lo hice Pero hay algo en común por lo que todos luchamos en esta nueva tierra Y es, bueno, ya somos parte de ellas de corazón Pero es el proceso de formar parte oficialmente de ellas y ser residentes permanentes ¡Hola! ¿Cómo estás mi gente? Y bienvenidos un día más al canal ¡Juana! Lo sé, yo sé que te quedaste por el título de la miniatura porque somos chismosos Confiésalo Entonces, si no me conoces mi nombre es Lile, soy cubana Y actualmente vivo en México ya hace un año ya Un año y dos meses, ¿no? Un año y algo Ya hace más de un añito Entonces, sí Entonces, como viste en el título y en la miniatura, Juana Te vamos a contar porque ya Ya lo somos Pero te voy a contar primero cuánto costó Por qué tan rápido principalmente eso Por qué tan rápido como fue Todo el chisme completo aquí Quédate Y salimos de aquí mexicanos Ya listo Ya No me lo creo No me lo creo, no me lo esperaba la verdad ¡Ay! No, no fue el primero de octubre Fue... Nosotros presentamos los trámites para iniciarlos en Comar Que es la Comisión de Ayuda a Refugiados Por si estás interesado en también legalizarte En quedarte a vivir aquí, en México Y bueno, en Comar Y lo hicimos como a finales de octubre Entonces, tú sabes, empezó todo el proceso Ve para aquí, ve para allá Cambiaron de ubicación Todos los videos te los he dejado en el canal ¿Cómo va mi situación migratoria? Actualizaciones Todos los videos Pup, 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 pup Están ahí en el canal Para que los vayas a ver Juan Iles de la Asunción Detallado paso por paso Hasta donde íbamos haciendo las cosas Bueno Para nadie es un secreto Que la espera ha sido O sea No es larga de tiempo Cuando tú dices Hay un año O hay unos meses Pero cuando tú estás en ese tiempo esperando Cuando tú estás metida ahí adentro Esperando que los meses pasan Y no hay respuesta Y esto y lo otro Dios tiene control Pero Somos seres humanos Y las emociones nos ganan Y como que nos sentimos como En fin Empezamos a hacer todo este proceso Que en el proceso Cuando uno está en el proceso Como que lo ve infinito Además de que Comar cerró Comar cerró como aproximadamente dos meses Cuando nos tenían que dar la respuesta Si me sigues lo sabes Lo vas a saber Y si no lo sabes Pues ve a ver el video Pero cuando nos iban a dar el sí Que nos dijeron Oye mira O sea la respuesta Que nos dijeron Después de 45 días hábiles O sea después de las entrevistas Después de 45 días hábiles Te doy el sí Digo Te doy la respuesta Y que pasó Comar cerró Comar cerró por cosas de la vida Juana Pero Comar cerró en nuestro proceso Y esos 45 resulta que cuando abrió otra vez A los dos meses Esos 45 días hábiles Ya no habían pasado Porque Comar estaba cerrado Es decir Que volver a empezar a contar Después de eso Que ya habíamos hecho una entrevista Tuvimos que hacer otra ¿Se recuerdan que les había comentado? Ay que me sentí mal Porque nos volvieron a hacer otra entrevista Y a todas las demás personas Que conocíamos No lo habían mandado a hacer Esa otra entrevista O sea ya habían hecho su entrevista Y ya les habían dado Hasta fecha para una resolución O sea fecha para una respuesta Y nosotros Teníamos que volver a hacer Una entrevista Que ya habíamos hecho Sin respuesta todavía Esas cosas O sea son cosas de Dios Y son cosas del proceso Pero no te las estoy diciendo Para quejarme Sino como testimonio De que si se puede Y de que como dice la palabra de Dios Los postreros serán los primeros Porque tú no sabes A veces tú piensas que estás atrás Pero cuando vienes a ver Estás adelante Entonces Es así Y todos tenían Todas las personas que conocíamos Que estaban como al mismo nivel Del proceso con nosotros Ya tenían una respuesta Pero nosotros no Nosotros no Bueno Entonces tuvimos que hacer otra entrevista Y después fue que nos dieron una respuesta Hace un mes El 12 de octubre ¿Fue hace un mes? Bueno Hace un tiempo Te dije Oye Ya nos dieron una respuesta Y la respuesta es positiva Te lo dejamos ahí los videos Pero Después de eso Ahí no acaba el proceso Porque después que te dan un sí Tienes que hacer el cambio de condición De refugiado O sea De la Comar Que es la Comisión de Ayuda a Refugiados Ya pasas de ser de la Comar A migración Pasas a ser como Problema de migración Por así decirlo Sabe Pasas de Comar a migración Y tienes que hacer ese cambio de estatus De refugiado A residente O sea Teníamos el sí Para ese cambio Comar nos dio el sí Para ese cambio De cambiar de refugiados A residente Pero para ese sí O sea Para ese sí Tenían que darnos Tenían que darnos el plástico Sabe Como el carnet de Cuba Te voy a poner el carnet de Cuba Esto que es el carnet Ay yo tenía 16 añitos ahí 16, 16, 17 Mira estaba Ahí estaba engordando ya un poquito Esta cosita ¿Ves? Esta cosita que en Cuba Es carnet de identidad Pero aquí en México es INE El INE ¿No? O sea Como tu identificación oficial Juana Y resulta Y resalta Que ese cambio Todavía será un proceso O sea Que te dieran el plastiquito Que te dieran la tarjeta Entonces Todos los papeles Que fuimos recopilando En Comar A través de todo este tiempo Entre ellos La resolución Y la constancia La resolución es como ¿Por qué te lo dieron? Ta, ta, ta Explicando todas las razones Esto, lo otro Y la constancia Es de que Oye Ya le dimos el refugio A esta persona Cámbiale para el residente Entonces Entre ellos Esos documentos Y muchísimos otros más Como una Curve temporal Que nos dieron Muchísimas cosas Todos esos documentos Deberíamos de llevarlos Para migración Y entonces Migración Ahí pues Iniciar un proceso Que nos habían advertido Y personas también Que estaban en el proceso Junto con nosotros Muchísimas personas Que el proceso Era tardado Y por esta misma razón Conversamos con una pareja Mexicubana De una cubana Y un mexicano O sea Es tremenda combinación Entonces Conversamos con ellos Y ellos nos dijeron Miren Busquen un abogado Un abogado Que conocían Que nos recomendaron Para que les ayude Con este trámite Y entonces Dijimos Bueno sí Y hablamos con el abogado Tenía súper buen precio Y lo mejor de todo Era que no teníamos Que pagarle Hasta que él No nos diera Esta tarjeta En nuestras manos Entonces Eso estaba súper bien Porque no teníamos Que dar nada O sea No había Para qué pasara Nada malo No daba pie Que pasara nada malo Porque era hasta el final Hasta que ya Nos diera la solución En las manos Pasaron cosas Entonces ¿Qué pasó? Nos mandó a buscar Como a través de él Que es un abogado Pedía Migración Pedía cosas certificadas Entonces Un papel certificado Que era la resolución Pero Hubo una confusión en Comar Y nos dieron La constancia certificada En vez de la resolución O sea Se hizo un escrito Pidiendo La resolución certificada Pero hubo un error Y nos dieron la constancia Que es otro papel En vez de la certificación ¿Sabes? Cuando fuimos No, no es este papel Tuvimos que ir al otro día Y volver a presentar Que necesitábamos La resolución Certificada Que es una serie De hojas así ¿Sabes? Que es como Las razones por las cuales Nos dieron el refugio Y así como De este grueso así Entonces Fuimos Y como a los 10 días Nos dan La resolución Ya certificada La respuesta De Comando La dieron un 12 de septiembre El día 1 de octubre Tu viste el video No sabes De que nos habían dado el sí Porque como pasaron cosas Sabes Lo del día de la independencia Entonces Te dimos la noticia El día 1 de octubre Bueno Es decir Que del día 12 de septiembre Ya han pasado Aproximadamente Casi dos meses Octubre Y noviembre Ya han pasado Casi dos meses Entonces En todo ese tiempo Pasó lo del abogado Pasó esto de De que se confundieron De papel Después tuvimos que pedir otro Bueno Después de eso Nos dieron el que era Pero ¿Qué pasó? El abogado nos dijo Chicos Resulta ser Que las cosas cambiaron Ya no se les permite Hacer el trámite Saben A través de mí Ya O sea Las cosas cambiaron Todo cambió Ahora todo cambió Le toca a ella Entonces Todo cambió Y nos dijo Ya yo no les puedo hacer el trámite Ya todo cambió Y obviamente Nos quedamos así Como de que Sentimos Nosotros en nuestro interior Sentimos que perdimos Todo ese tiempo Desde el día 12 de septiembre Que nos dieron El sí Sentimos que perdimos Todo ese tiempo Y bueno Resulta ser que ahora también Que en migración Hay que ir por ejemplo Con las citas Pero online Hay que meterse una página Y pedir citas Para todo Ya online Te dan una cita Y También a través de él A través del abogado Porque nosotros no pudimos O sea Tratamos de sacar una cita Y no podíamos Juan Inés No se podía No se podía No Y no podíamos tampoco Sacar una cita Como juntos No sabíamos ¿Sabes? Porque entonces A lo mejor a Ricky Le daban una fecha Y a mí me daban otra Y él nos dijo No chicos Apenado por esto Que había pasado ¿No? De que no pudo Pues nos sacó la cita Y nos sacó la cita Para el día 5 de noviembre El día 5 de noviembre Pues teníamos que llevar Todos estos documentos La 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 Y El día 5 de noviembre Nosotros pensábamos Que como por ejemplo Como en la misma Alita Y como otro compañero Que tenemos así ¿Sabes? Otro conocido Que está pasando El mismo proceso Que nosotros Que tenía la fecha Que ya había entregado Sus documentos Hacía 2 meses ya Y había entregado Sus documentos de inmigración Nosotros pensábamos Que se le iba a pasar eso ¿Sabes? Vas, entrega los documentos Y ya A esperar nuevamente Pero pasaron cosas Buenas Pero pasaron cosas ¿Qué decías? Que ya Ya mami Ya lo hicimos Se hizo Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Se logró No los esperamos Para nada Eso hoy No Hoy no Y tan así Nosotros veníamos A la cita Así tal cual Y de buena primera Veo que sí Ven para acá Pásate para allá Siéntate aquí Y hubieron trabas Pero bueno Se lo vamos a contar ahora Hubieron trabas Pero ahora lo contamos Espérate Y de buena primera Nos dicen Sí, ya Hoy ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que hoy? Ya Pero bueno No lo te vamos a contar Entonces el abogado Entonces el abogado Nos había dado unos tips De que Mira Lleven todo en digital Lleven todo Comprense una memoria Y todos los documentos Ténganlos en digital Y Ricky me hizo Esta memoria a mí Esta USB Me la puso a mí Lo puso con mi nombre Porque las dos son iguales Y hizo una para él Que no sabemos Dónde está ahora mismo Entonces Esta es la mía Y aquí tenía Todos los documentos Que ya tenía en físico Los tengo aquí Los tenía en PDF Bueno Así La copia del pasaporte Todas estas cosas Al inicio Mira Las 7 y las 9 El 5 de noviembre Al inicio Lo primero que pasó Que nos faltaba Nos faltaba un papel Yo me río ahora Pero yo me quedé así Dije Ay no Perdimos la cita Yo me sentía súper mala Ay Dios mío Vamos a perder la cita Y esto y lo otro Y como que Bueno Pero por ahí mismo Sabes que alrededor Imprimen Entonces Pues ese documento Lo llevamos Y entramos como media hora después Luego hicimos una fila Sabes que hay varias personas Le dan el mismo La misma hora Varias personas Esperamos ahí Como una media hora 40 minutos En lo que hicimos la fila Y luego Esas personas Las iban mandando Para diferentes casillas Casillas o taquillas No sé cómo decirles Bueno Para diferentes ventanillas Entonces Las ventanillas Tenían números Las ventanillas Tenían números Y yo Primero Yo me posiciono Yo adelante primero Y luego Ricky Y a mí me dan La número 28 creo Y a Ricky Le dan la número 9 Si mal no recuerdo Bueno Entonces Resulta ser que En la ventanilla Que me correspondía a mí Me dijeron No pues mira Tienes un pequeño Algo mal Tienes que Y yo Pero cómo Parece que el sistema Como que no había Todavía como ha hecho algún cambio Y entonces Como que tenía algo mal Como que algo daba error Y entonces a Ricky En la otra ventanilla En su ventanilla Si le dijeron Que todo está bien Y que pasara A otra ventanilla Y entonces Pero Ricky dijo No mira Mi esposa también Trae las cosas en digital Y ahí Ahí fue donde Lo que nos dijo El abogado Pues no sirvió Que trajeramos las cosas en digital Y ella dijo Si lo traen también En digital Y él dijo Si mi esposa también Y él me fue a buscar Y yo con la muchacha Pero cómo Si mira Están los documentos Lo que parece que el sistema No había Y yo estaba allá Como que Sabes Nervios Nervios de persona Y Ricky me va a buscar No vamos Que mira Hay que ir para otro lugar Bueno Ahí esperamos Nos hicieron ahí Como que Como que te apuntan Como que te apuntan Ahí por orden Ahí Y teníamos como Una o dos personas delante Y bueno Nos mandan para otra ventanilla Pero ya las ventanillas Se veían más como Como cosas de datos biométricos Sabes Como cosas para Registrar los datos biométricos Se veía así Pero Yo dije No En mi interior de mujer Yo dije No seguro ya Nos toma los datos biométricos Y hay que esperar Hay que irse Que nos digan una fecha No sé Y hay que esperar O que decir No hasta nuevo aviso Nos mandan un correo O algo Pero no Juana Ay espérate Porque pasaron cosas Pasaron cosas Resulta ser Que cuando estábamos ahí Que yo estaba entregando Mis documentos Ahí En las ventanillas Estas de los datos biométricos Se cayó No sé si fue Que se cayó el sistema O algo pasó Juana Era como que las luces No Las luces de las fotos Y así No coincendían Había algo Había un problema Porque al final La casilla donde empezamos Donde yo empecé el proceso Yo lo terminé en otra En la de al lado Sí en la de al lado Y entonces digo Bueno ya Se cayó esto Yo sé Es como que te entran los nervios Pero en esa espera Como de 40 minutos Nos esperamos como a dos horas Pero alrededor Pasan como unos 40 Media hora Y le pregunto yo Al muchacho Se lo pregunto así Como temerosa Como de que Ay Disculpe la molestia Hoy mismo nos van a dar la tarjeta Yo no me quiero que veas La emoción de mi cara Cuando ese muchacho Me dijo Sí claro Yo me quedé así Me giré para donde estaba Ricky Que Ricky estaba sentado Atrás de mí Y le dije Dice que nos van a dar la tarjeta hoy Y Ricky se quedó así Pero era como de que ¿Sabes? Como esas cosas que te dicen Que van a pasar Pero tú todavía Tú Hasta que yo no tenga Eso en mis manos Hasta que yo no tenga Eso en mis manos No Como que no Todavía no me veo Y yo me quedé así Bueno Y resulta ser que sí Ya cuando arreglan todo el sistema Vinieron varias personas ¿Sabes? Llamaban una persona a otra Porque parece que Eso tenía ahí como problemas Pero hay veces Que uno se queja de cosas Bueno Hay veces que uno se queja de cosas Pero Todo es por algo Y todo tiene un propósito Y el tiempo de Dios es perfecto Y a veces uno se queja Y de momento hay cosas Así que te sorprenden Como lo que pasó Entonces Después de tanta espera Ricky A Ricky lo llaman Tuvo que salir Tuvo que salir de inmigración Porque no se permite el teléfono Y Y Ah Y me empezaron a tomar Los datos biométricos Me dice Y Obviamente con ojeras Porque no sé por qué razón No podíamos dormir el día antes Con ojeras Yo ni me peiné Fuimos ahí a inmigración Así normal Porque es que no sabíamos ¿Qué sabía yo? Que me iban a Hacer una foto ahí En ese momento ¿Qué sabía yo? Y bueno Me empiezan a tomar Los datos biométricos No así Después la otra mano La izquierda La derecha Después los pulgares Firma yo Ajá Ya Perfil izquierdo Perfil derecho Y luego Ya las fotos Y me decían Tienes que echarte Pues el pelo para atrás ¿No? Porque las fotos Obviamente de lentificación Tienen que ser así Pero entonces El pelito era como Que se me paraba así Porque como yo Tengo el pelo corto Es como que los hombros Hace que se Uff Como me está creciendo Está en crecimiento Se me hace así Y no Y como que no se me corría Bien hacia atrás Y yo Pero yo decía Mira aunque yo salga No me importa No me importa Porque es la residencia No me importa No me importa Como salga No me importa No me interesaba Pero bueno Obviamente con Cosas banales Uno quiere salir bonito Ricky sale un momento Y me dice No siéntate y espera En lo que Ricky sale Me la dan así La voy a buscar Y me quedo así Te lo juro Ricky se demoró Como 15 o 10 minutos Yo me pasé Los 15 o los 10 minutos Mirando la residencia Yo me pasé Los 15 minutos Eso entero Mirándola así Y tocándola así Era como que No lo podía creer Te lo juro Es algo indescriptible Es como que Y lo veía por adelante Y por atrás Y la revisaba Y la acariciaba Me quedé así Y Ricky vino Y Ricky no pudo Ni disfrutar Ricky no pudo Ni disfrutar Vela Porque en cuanto Él entró Lo mandaron a llamar Porque ya Él iba a iniciar El proceso Mira Yo no te voy a decir Nuestras caras O sea No pudiste ver Nuestras caras Porque no podíamos Grabar ahí En mi gracia Y como se pasó Tanto tiempo En lo que esperamos Como que esa emoción Así No la pudimos Así Grabar Pero Grabé unos pequeños Clics Así cuando salimos De migración ¿Qué haces? ¿Eh? Estoy distrata Mi trato Me pudo Justo distrata Porque me voy a decir Mira Primero Estoy saliendo Terminando una cantidad De cosas Porque tú eres mala Juliana Espérate un momento Que te tengo que decir algo Yo te llamo Y tú Deja que me empiece A contar cosas Cierra los ojos Abra 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 Dios mío Abra 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 No te van a asustar aquí Cuando yo baje No, mi hija Es igual Es una tarjeta de residentes ¿Viste? Ay, mi hija Felicidades, caballero Mira Mirenle Para qué sirvió El banquito Del desfile Del día de muerte Ya estamos Residentes Yo no te puedo explicar Esa emoción No Eso fue No lo sé No lo creíamos Todavía es esta altura Todavía uno ni Es difícil creerse Como que lo miramos así Lo tenemos así Que uno ni se lo cree todavía Y fue bonito Fue muy bonito Cuando salimos ahí Nos sentíamos que Ay, sí Raro Decíamos Esto pasó de verdad O sea, ya 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 No estaremos soñando Esto no es algo Como que Estaremos soñando algo Y muchas veces Nos decimos O sea, ya un año El proceso fue largo Y vivirlo Y fue difícil Y obviamente Yo sé que hay muchísimas personas En otros países Que esperan muchísimo Más tiempo Pero le espera Recuerdan que estamos hablando Nuestras experiencias O sea, le espera En ese tiempo Si lo veíamos Como de que Ya, 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 ya está Cuando salimos de allí Empezamos a llamar A nuestros padres Por supuesto Son los primeros personas Que uno siempre llama Pero en Cuba Pero en Cuba Saben que la situación Está bastante difícil Con el tema de La electricidad De la electricidad Casi nunca hay corriente Más bien lo que le pone Son pequeñas horas De electricidad No son apagones Son alumbrones Exacto No son apagones Son más bien alumbrones Y cuando pasa esto No tiene señal móvil No es como acá Que siempre hay internet Y nada No pudimos decirle Nos sentimos raros por eso Porque nos sentíamos Como que coño No podemos decirle A las personas Es como la sensación Esa de que No las tiene cerca Pero bueno Estamos en el siglo En el 2024 Obviamente Aunque sea por videollamada Ay mira Si queríamos Pero no pudimos Y se sintió raro Como de que No están conectados No tienen conexión Uno como molesto Así Entre la alegría Pero esa Incomodidad también Porque no puedes llamarlo Bueno Es el sol de hoy Y yo todavía no he podido llamar Así de Mamá mira O papá No he podido O por mensajes Como los tiempos de antes Así no sé Como una cartica O un correo Ay felicidades Estamos contentos Ya Ya Después de ahí Si llamamos a Alita A Racho Conversamos con ellos Y Si Así con las personas cercanas Con las personas cercanas Ya lo sabían Y le escondieron el secreto Obviamente sabemos Que esto fue obra de Dios Pues si Porque Ya le digo Te conocemos personas Tú conoces a tu amigo Si Que lo conocimos también En este tema de De Comar Conocés a tu amigo Y a la misma Alita Que ya presentaron Sus documentos Hace dos meses Hace dos meses Cuando nosotros nos daban La respuesta del sí Ellos habían presentado Sus documentos de inmigración Y todavía no tienen respuesta ¿Sabes? Todavía no tienen respuesta Simplemente entregaron Sus documentos Lo que pensábamos Que iba a pasar Ese mismo día Que fuimos Que era entregar Y ya Pensábamos que era entregar Los documentos Y esperar a que nos notificaran Pero Como nos dijo El mismo abogado Que no podía habernos caso Porque habían cambiado Todas las cosas Todo el sistema Que fueran que cambiamos De gobierno también Entonces Pues esto nos benefició Nos benefició Gracias a Dios Gracias a Dios Obra de él Que así fuera Sí Porque como Fija de que Lo que tú escuchaste De que no Ellos pertenecen A un nuevo programa O sea De que Entramos Y era un nuevo programa Lo que había O sea Un nuevo sistema Y cambiaron cosas Y entonces Pues gracias a Dios Pues se dio Y pasó Y ese mismo día Ahí rápido Nosotros ¿Qué? Pero Obviamente Si sentimos la angustia De las personas Que llevan Mucho antes Pero como Hubieron tantos cambios Pues Pero bueno Estamos contentos Sí Algo que mucha gente Quiere saber Es cuánto costó Y los trámites En Comar Son gratis O sea Son exentos de pago Creo que se dice así Exentos de pago Y no tenemos No hemos tenido que pagar Luego El trámite aquí En migración También fue gratuito Como somos O sea Como es el cambio De estatus De refugiados De residentes Gratuito Y dice residente permanente Mira Residente permanente Estados Unidos mexicano Sí lo que nos iba a costar Es el El abogado Pero al final Como no nos llevó Él no nos pudo llevar el caso Pero estaba bastante bien O sea Nos cobraba así Por el proceso de cada uno Pero estaba Bastante bien De todos modos No nos iba a cobrar caro Pero Pues al final Tampoco nos cobró Porque es que no Nos terminó Él no pudo hacer nada O sea Ya cambió Y teníamos que ser personalmente Nosotros Sí a manera de agradecimiento Sí le hicimos un pequeño presente Porque gracias a sus consejos A sus tips A sus tips Fue que marcó la diferencia Allí en este nuevo programa De Porque los demás Al parecer No llevaban la USB Y entonces pues Se quedaron Haciendo los trámites Y nosotros ya Nos enviaron para otro lugar Y ya Son cosas de Dios Vengan niños Porque obviamente Porque siempre nos van a preguntar No y ahora Ya pueden traer a sus padres Si pueden viajar por todo México Y tú Sí Si podemos viajar por México Ya 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 Entonces también Podemos En cuanto podamos Iniciar el proceso De traer a nuestros padres Traer a nuestros padres Ahí tenemos que cumplir Algunos requisitos todavía Y sobre todo Allí en Cuba Que tienen que sacar Algunos Varios papeles Porque por ejemplo Aquí no cumplíamos El requisito Porque esto es un espacio Muy pequeño ¿Sabes? Entonces teníamos que cumplir Algunos requisitos Pero son pequeñeces Pequeñeces de la vida El problema real Está allá en Cuba Que es Que tienen que sacar Unos papeles Luego certificarlos Luego no sé qué Y eso sea ya Otra vez Con la crisis Con la luz No sé qué Sí Porque puede que sí Tengas una cita Y ya encuentras una cita De esa para ir a algún lugar A hacer algo Pero No hay sistema O sea No hay corriente No hay detención Cosas así Y entonces pues sí Pero ya son pequeñeces Y ya Lo más importante ya Pues sí Bueno también hay que traer A nuestros padres Eso es importante La verdad que sí Pero bueno Esto era la llave Esto sí era muy importante La llave Esto era súper importante Y esto era necesario Para estar aquí Y tenemos cosas que hacer todavía Yo quiero que tú veas mi fold Y es como que me agarraron Un ángulo así de arriba Como si a ti te encanta Como los ángulos estos Y pues sí Ya somos residentes Bailecito de felicidad Y aquí estoy contenta Estoy emocionada Entonces Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Gracias por estar Todo este año De experiencias en México Aquí De experiencias de comar De experiencias de papeles De ir a un supermercado De todo No me estoy despidiendo O sea Me estoy despidiendo el video Pero no es que me esté despidiendo Porque de momento Empiezo a hablar de cosas así raras Es que me pongo sentimental Entonces Gracias por estar todo este año Con nosotros caballero Porque Ustedes Ay estoy loca Que le den la residencia Y sus papeles Porque cuando puedan viajar Que si van a venir Que si están invitados Que Ahora Suave Porque gracias a Dios Tenemos muchísimas invitaciones Y una lista bien grande De que Mira Tatampico Que sea Sonora Que sea Monterrey Que si vengan para Chiapas Que si vengan a Veracruz Que si a Acapulco Y por acá los esperamos muchachos Siempre nos dicen así Entonces Gracias 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 Y gracias a Dios Porque eso fue Ya te digo Eso fue Ufra de Dios Eso fue un milagro Vaya Eso fue una cosa así de que Es para ustedes Aquí tienen Entonces Comenta, suscríbete, comparte Un besote Y hasta la próxima Y Ay no sé Qué comentario dejen Para que Ver si dejaron hasta aquí Un corazón Un corazón blanco Un corazón blanco Un corazón blanco de que Milagro Así Comenta, suscríbete, comparte Un besote Hasta la próxima Un corazón blanco de que 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 Gracias.